Yo me miro mía, bata mi alegría, tómame saliva, ya sea tu avarela Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cernos Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cernos Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero, mis sueños y cero Diceme el vuelo, jurado dar un nuevo, ahora soy cero, mis sueños y 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 cero, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!